Gracias William, muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy martes tenemos ingreso de viento norte con ingreso de humedad del Caribe y esto deja nublados con lluvia o llovizna en regiones de Petén, así como en Izabal. Para esta noche se espera la llegada de un frente frío a la península de Yucatán y esto podría provocar cielos bastante nublados con lluvia, esto en el departamento de Izabal, los departamentos situados en la franja transversal del norte y en el departamento de Petén. Mientras que para la ciudad de Guatemala tendremos cielos con nombres dispersas, cielos bastante azules en toda la costa sur y cielos parcialmente nublados en departamentos situados en el oriente y en el occidente. A partir del día jueves las temperaturas podrían aumentar, a lo largo de este mes de enero y febrero continuarán temperaturas frescas, incluso al mes de marzo podríamos tener temperaturas frías, sobre todo en el occidente y la meseta central. Esta tarde el termómetro en la ciudad de Guatemala podría mantenerse entre los 11 y los 23 grados centígrados. Durante la noche en Quetzaltenango podrían bajar a 3 grados centígrados, a 2 grados en Totonicapán, a 7 en San Marcos, a 5 en el departamento de Zorolá y a 9 grados en Zacatepeque y Chimaltenango. Mientras que todos los departamentos de la costa sur gozan de cielos completamente despejados, ambiente cálido al mediodía de 33 grados centígrados, mínimas durante la noche entre los 17 y los 20 grados y departamentos situados en el oriente, por ejemplo el progreso se mantendrá bastante fresco entre los 13 y los 24 grados centígrados, se estimula entre los 18 y los 29, se acaba entre los 18 y los 27 y el departamento de Jalapa entre los 13 y los 24 grados. Vemos la costa de Jalapa con una máxima de 33, una mínima de 22, se mantendrá entre los 17 y los 24 grados, Chiché entre los 7 y los 21 y el departamento de Izabal entre los 18 y los 23. En los siguientes tres días, tras la ciudad de Guatemala, se pronuncian cielos parcialmente nublados, mañana miércoles la temperatura tiene un día de 23 grados centígrados, el día jueves podríamos subir a los 26 y el día viernes bastante caluroso con una temperatura estimada al mediodía de 27 grados centígrados. Esto es todo en el informe del clima, que tengan muy buen provecho, les salido Marisol Padilla. Gracias Marisol, a esta hora actualizamos noticias, la comisión investigadora para dar seguimiento de la agresión contra Roxana Valdetti se reunió este día en el Congreso de la República, allí también estuvo el ministro de Gobernación y dio su testimonio frente a los parlamentarios al respecto de este suceso. Escuchemos las declaraciones. Le fueron lanzados unos polvo blanco a la cara, en ese momento seguridad nuestra, en el caso de policía, no había dentro del recinto. Entiendo perfectamente que por el tema del protocolo no hay seguridad en el interior en ese sentido, pero una vez se llevó a cabo la agresión y salieron del área, entonces fue donde se tuvo a la primera de las señoritas. Llegó al ministerio público el lugar, pero de acuerdo a lo que tengo entendido posteriormente, porque yo estaba después en el centro médico, entonces Binacir se presentó como ministerio público al centro médico a llevar a cabo toda su acción de investigación con la señora vicepresidenta a tomar muestras de su rostro, de su vestido, lo que tenía en el vestido y por supuesto también en el área del teatro nacional, lo que había quedado en la funda. Lo que a mí me consta es la llegada allá al centro médico. No pude constatar en el momento en que me retiré para el centro médico si el área adentro del teatro nacional había sido custodiada por completo. Lo que sí sé es que cuando llegó el ministerio público al lugar donde teníamos el vehículo, en el caso del vehículo sí se llevó a cabo todo el procedimiento, aislar el área y proceder a toda la documentación. Quien le había hablado un día antes para llevarlas para un trabajo había sido Carlos de León y que él había pasado por ellas allá en el área de zona 21, había hecho el recorrido, les había dado las solicitaciones, las había distribuido y les había dado su misión como correspondía. Entonces yo lo que documento en un principio es todas las relaciones que hacen una vinculación en el lugar de los actores con quien aparece como digamos el cerebro intelectual en ese momento. Aquí tengo yo una serie de recortes de todos los medios que lo publicaron desde el día 14, 15, 16, y aquí hay muchas declaraciones, como lo meten a los funcionarios, hay apuntaciones, hoy acabamos de escuchar al ministro cuando él dice que la señorita declaró. Pero una declaración es cuando alguien se usa para que el juez se encuentre la subvención y esa es la declaración que sirve para un proceso. Por lo que veo es que tiene una agenda claramente en todas sus preguntas, hasta hoy día no ha tratado en ningún momento de buscar cuál es el punto, la causa, la origen, obviamente es muy particular, y tratar de iniciar un hecho que está en un proceso de investigación. Entonces esta comisión lo que tiene que hacer es escuchar los planteamientos, las declaraciones, la información y después tendríamos que sacar nuestras conclusiones. Aquí estamos ya para sacar conclusiones en base a cosas que ni siquiera han terminado de declarar. Bueno, siempre en este mismo tema vamos con Carolina Leverón allá al Palacio Nacional de la Cultura, donde se reporta que el presidente afirma que la seguridad de las AAS, específicamente la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, era responsable de la seguridad de la vicepresidenta hasta antes de ingresar a la gran sala de Efraín Vecinos del Teatro Nacional. Luego, de ahí para adelante, la responsabilidad era de la seguridad del Congreso de la República. Carolina, adelante con tu informe. Buenas tardes. Así es, William, el presidente Otto Pérez dio a conocer detalles sobre el informe que recibió el día de ayer sobre los incidentes. El incidente ha ocurrido hace justo ocho días en el Teatro Nacional, en medio del discurso del segundo año, donde a la vicepresidenta, Roxana Vandetti, dos mujeres le lanzan un polvo blanco. El presidente aseguró que al revisar la acción de la seguridad presidencial, en este caso de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, ellos dejaron prácticamente la seguridad de los mandatarios a cargo del protocolo y del Congreso de la República al tratarse una actividad del organismo legislativo. Y al respetar, dos, la independencia de poderes, el mandatario dijo que la seguridad presidencial se quedó justo en la entrada de ingreso a la Gran Sala del Teatro Nacional. Y de ahí para adelante, esto le correspondía a la seguridad del Congreso, la protección de ambos mandatarios y de los funcionarios, de altos funcionarios que se encontraban en este lugar. Por lo que el mandatario aseguró que no hubo fallos de parte de la SAAS encargada y responsable de la seguridad presidencial, pues se cumplieron con los protocolos que establece el mismo Congreso de la República. Esta es la información que tenemos desde el Palacio Nacional de la Cultura, donde hace pocos minutos el presidente en conferencia de prensa dio a conocer parte de estos detalles. Por un aguacemala en paz, Carolina Leverón y Bayo Secaida. Gracias, Carolina. Más adelante tendremos también reacciones de qué ocurre con la seguridad del Congreso luego de esta responsabilidad que ha sido delegada en este informe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, SAAS. Vamos a cambiar de tema y vamos a finalizar con una noticia que tiene que ver con el turismo. Crucero a Zamara Cuesta es el primero en llegar a Guatemala en este año, inaugurando una ruta muy especial. Y ahora conoceremos a detalle este lujoso transporte a través del ente de Esquivel Carreño. Gracias. Con música, danza, mercado de artesanías y un museo de jade, Guatemala dio la bienvenida a los turistas europeos tripulantes del crucero a Zamara Cuesta, que inaugura la nueva ruta mesoamericana que se inició en Costa Rica. Seguidamente en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México. El crucero finaliza en Los Ángeles, Estados Unidos. Encuentro en el puerto Quetzal, donde hoy llegó a Guatemala el crucero a Zamara Cuesta. Este viene de Costa Rica y es de la ruta mesoamericana. Así que acompáñenme a conocerlo. El crucero mide 170 metros de largo. Los 650 pasajeros iniciaron su recorrido en el puerto de Calderas en Costa Rica. El director de Linguata aseguró que les llevó un largo tiempo que el crucero 5 estrellas llegará a Guatemala. Vamos a presentar un plan, una propuesta, una estrategia para que se implementara, para que confiaran en nosotros y se implementara una ruta específica para la región en el lado del sur, en el Pacífico. Y después de dos años, se nos asigna un barco. Estamos hablando de que este crucero trae alrededor de 600 turistas con un gasto promedio arriba de los 350 dólares, cuando el gasto regular en otro tipo de barco llega entre 90 y 100. Los cruceros son cruceros muy dedicados a un espacio cultural, como te ha dicho, a un hogar de la mar, a cuesta, trabaja mucho en destinos. Nuestros cruceros son vocacionados para hacer los pasajeros a destinos nuevos, a destinos exóticos. Es un puerto con muy buenas cualidades náuticas, es muy seguro un puerto para nosotros cuando nos acercamos a un puerto. Es importante sentir la seguridad, principalmente náutica, cuando aparcas el barco, cuando atacas. Cuenta con tres restaurantes, área de espectáculos, esquina, casino, spa, gimnasio y biblioteca. Esta nueva ruta continuará zarpando en Guatemala según la calificación que obtenga el país. La respuesta será otorgada a Linguardo. Este crucero de la ruta mesoamericana es el primero de 72 cruceros que visitarán el país, que dejarán hasta mil dólares de ganancia al país por pasajeros. Por una Guatemala España, es Límel Garipó. Concluyen las noticias. Gracias por su sintonía. Los esperamos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.